bienvenidos al unboxing número 88 con zombie jg como lo pueden ver señores compramos algo de super cine y es una promoción que ya había salido ya hace un mes pues y por recientemente lo he comprado pues ahí porque no me van a vender solamente una promoción pues si no el combo completo pues y bueno este es el combo completo de la promoción y pues adivinarán que es señores aquí vamos aquí aquí los cangüiles medianos miren señores y no solamente es uno sino dos cangüiles medianos señores vaya vaya no creo que me acabe todo estos cangüiles ahí bueno aquí dejamos aparte aquí vamos a ordenar bien la cámara para que lo puedan ver bien ajá y que más tenemos aquí señores y aquí tenemos las gaseosas o las colitas y obviamente son dos señores no sé si me lo vaya a acabar también así por completo ajá y que más tenemos por aquí pues nada más señores y ya lo que tenemos es como lo pueden ver el bokeh de la película de antman no sé yo creo que es de antman 3 y es de quantum mania ahí no sé cómo es el título pero miren la nueva película de antman ajá miren el bokeh señores miren el diseño ahí está el título antman y la avispa quantum mania solo en cines aunque ya se ha estrenado ya ajá y de supercines señores miren ahí y quiero decirles que esto lo veo algo pequeño señores a ver acá lo pueden ver bien señores como lo pueden ver se lo ve algo pequeño pues comparando aquí con el otro bokeh del gato con botas miren señores no sé qué pasó con supercines porque han dado este bokeh ahí pequeño ahí porque miren de los normales y con tapa pues bueno pues ahí decisión de supercines pero sinceramente no es tan normal y todo esto pues ajá pues y pues bueno pues ya nos toca comer todo este canguil señores rico y también señores aquí nos han activado los antibacteriales obviamente y galletitas porque también incluía en este combo estas galletitas bueno galletas de cualquier sabor y lo que sea pero me dieron estas chocodonuts ajá señores no está nada mal delicioso saludos para todos mis compañeros y youtubers coleccionistas espero que hayan gustado esta promoción de supercines suscríbanse en el like y nos vemos en el siguiente unboxing y en la próxima promoción chao